Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero 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 Spotify Zapsgrupero charges Zapsgrupero 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 Muchísimas sorpresas para toda la agencia Y a ver, y en los videos musicales ¿Cómo andan? A ver, porque tengo entendido Por ahí supe de buenas fuentes Que van a grabar, todo lo que es el disco en vivo Van a estar grabando También Visualmente Ya están, de hecho ya Son nueve videos De los nueve temas Nueve videos, y los van subiendo en las redes sociales Cada semana se está subiendo un video En la página de Casa Music Group Lo pueden encontrar, ya están los arriba Que es La Vida Recia Que le hacen honor al álbum Que se llama el álbum Y el otro es la canción de Ya Inventame Oye, aparte, vuelve que comentas Ya me enteré, ¿cómo reacciona la gente? Porque a través del vaso Ya me di cuenta que la gente de la Corea Ama no puede Reacciona de lo mejor, la verdad Es un cover que está grabado En el estilo de la misma escuela Y la verdad, al lugar donde hemos llegado Lo pide la gente La verdad, hace como seis meses Que fuimos a Los Mochis Y más o menos lo pidió la gente Y con todo gusto nos complacimos Y me empezó a correr la gente Gritando casi, casi las lejos ahí La verdad, me sentí muy contento Y me dejaste sin palabras Y que cántenlo ustedes Y la verdad, muy contentísimo De la verdad, ese corte al estilo De la banda lo llaman a la escuela Y que también todas las canciones Varias canciones de los que ustedes Traen, verdad, este Obviamente la gente de la Corea Y lo sigue Y bien prendida la gente Y fíjate que a pesar de que De que el audio en ese momento Fíjate, lo vemos por el... Si lo vemos por el lado bueno Sirvió de que el audio No sirviera en ese momento ¿Por qué? Porque la gente Cantaba Cantó con nosotros Entonces, ahí en verdad Nos dimos cuenta Que la gente no estaba poniendo atención A nosotros Cantábamos con nosotros Bailaba, interactuábamos Se subieron muchas personas También al escenario La verdad Nos la pasamos de lujo esa noche Y se los agradecemos A toda la gente Que nos visita A través de toda la República Mexicana También aquí en Mazatlan Y bueno, este ¿Cuál es el próximo corte Que viene a promocionar? Hay un tema especial En el disco que se grabó en vivo Que lo tenemos pensado hacer corte Se llama vivo para ti Es una canción inédita De la agrupación ¿Me lo estoy diciendo a la canción O me lo estoy diciendo a mí? Te lo estoy diciendo a todos Ah, ok Vivo para ti La canción lleva por nombre Vivo para ti Es una canción muy bonita La verdad Muy bonita Habla del amor Y pues esperemos igual Que la gente la reciba Así como los anteriores Este es un pedacito Que te canto un pedacito Sí, sí, sí Cántalo ya De una vez Cuéntalo Se te hace Dicen Si pudieran elegir Entre la vida Yo elegiría Sin pensar estaré contigo Pues eres tú Quien ilumina mi camino Si estás aquí Pues he llegado a depender Demasiado de ti Le pido al cielo No me suelte de tu mano Y has convertido para mí En mi presente En mi futuro Y mi pasado Si no estás aquí El mundo entero Se comienza a derrumbar Mi alma se apaga Solo le da por llorar Si no estás aquí Si te vas Eres para mí La melodía Que le da vida Al corazón Solo con verte Me devuelves La ilusión Vivo para ti Solo para Para ti ¿Cuál es la clave Ustedes como líderes Cuál es la clave Para que la banda Pues trabaje Y se note La unión Arriba del escenario Yo pienso que primero Que nada Que te debe gustar Lo que haces Principalmente Ante todas las cosas La segunda Pues es la amistad Porque la verdad Que así somos Muy buenos amigos Todos no existe Como que Ni rivalidad Ni diferencia No un cero de nada Si la verdad Que no Obviamente Todos tenemos Individualidad De pensamiento Independiente de eso Todos Como formamos En lo mismo Y la exigencia Musical también Pues es que nos gusta Mucho ensayar Sinceramente Y le dedicamos Tiempo a eso Para hacerlo bien Creo que las tres Cosas de la mano Pues van brindando El camino Nueve o diez años De la banda ¿Cuántos son? Nueve años Nueve años Ya cumplidos Ya cumplidos Viene lo que es El décimo aniversario ¿Va de festejo? Estamos Haciendo Es sorpresa Todavía Pues ya Nada más Yo sé que Va a ser algo Sorprendente Espérase ¿Va de festejo? Yo creo que sí Claro que sí Así me envié Esta fue la entrevista Exclusiva Corresponsales Saps Grupero Desde un punto Del planeta Recuerda que Si no está En Saps Grupero Seguro no ha sucedido Al fin de la ciudad ¿Veas? El día de la ciudad